Técnicamente hablando, podemos ver lo impecable del doble apoyo en forma de throwback de BBVA a la nueva zona de soporte, ante resistencia, que le confiere el antiguo canal bajista, por el que se estuvo desplazando el título desde enero de 2018 hasta mediados de febrero de este año. Superó este canal y se ha vuelto a apoyar en el mismo por dos ocasiones y ahora en teoría debería ser capaz de reestructurarse de nuevo al alza. Aunque es cierto que en el corto plazo, presenta una zona de resistencia bastante clara en los aproximadamente 5,4 euros. De ser capaz de cerrar claramente por encima los próximos días, apostaremos por un nuevo tramo al alza con objetivo en el hueco bajista de los 5,66 euros, sesión del día de agosto y por encima los aproximadamente 6,20, ajuste del 61,8% de toda la caída desde los máximos de enero de 2018. Por definición, importante resistencia.